...nuevos candidatos, nuevas figuras, nuevas propuestas en cara de generar una alternativa... ...se manda en cuenta que como lo evidenciamos el último año anterior, también hay ex-autoridad, el presidente, al frente de muchas instituciones que han decidido retornar en este momento político buscando nuevamente llegar a estos campos de elección popular. Lo que a mí me motiva a participar justamente para las elecciones 2019 de la Alcaldía de Otavalo es buscar esa renovación, buscar nuevos proyectos, buscar un mejor futuro para nuestra ciudad. Principalmente lo hago con mucha responsabilidad, soy un profesional, me he educado mucho, me he capacitado mucho en la parte turística, también la parte de administración de empresas, de marketing. Entonces me siento preparado para administrar una ciudad como Otavalo, una ciudad turística eminentemente. Quiero dejar la comodidad de la academia para que a partir de esos conocimientos que la academia le propone a usted, le provee a usted, tenga que virar esa fortaleza para nuestra ciudad en el sentido de que nuestra ciudad necesita un giro de 180 grados. Usted y todos en la ciudad sabemos que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Es por eso que nosotros también proponemos los gobiernos digitales. Nosotros estamos tan convencidos de este tema que precisamente nuestro plan de gobierno lo hemos desarrollado con participación ciudadana. En lo personal estoy abierto, nunca me he cerrado al diálogo con ningún movimiento político. Justamente hasta el día de hoy tuvimos varias reuniones con algunos movimientos políticos que también nos proponen, nos proponen estos espacios. Pero lo que insistimos es que veamos los perfiles, veamos la experiencia. En lo personal yo he trabajado en el sector público, conozco muy bien la administración pública. Y para hacer esto, mi ciudad necesita no un negro, no un mestizo, no un blanco, no un amarillo. Necesita un hombre que se ponga los pantalones y que haga las cosas bien. De alguna manera esta referencia que usted ha señalado últimamente es un plus a su propuesta política. Es decir, que Ibarra pueda tener su primer alcalde afrodescendiente es otro plus de su propuesta. Ibarra no necesita ni negro, ni blanco, ni mestizo, ni indígena. Necesita un hombre que tenga la capacidad de transformar. Nuevas propuestas de administración. Porque la ciudadanía está cansada del confrontamiento. Lo que busca la ciudadanía son propuestas nuevas, buscan candidatos nuevos.